Quiero alabarte, más y más aún, quiero alabarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia y conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder, hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder, hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti, a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Hoy cuando celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro, vamos a tener como intención particular orar por el Papa, por su ministerio petrino, por sus intenciones. Pedimos también por el eterno descanso de Ernestina Vera, Cándido Ramírez, Ismael Ramírez Vera, María del Rosario, Jesús Ramírez Vera, Élice Gerardo Hernández. Pedimos también por la salud y pronta recuperación de nuestro obispo, Monseñor Mario, del Padre Esteban Galvis, del Padre Joel Javier Escalante, y por todas las personas quienes están padeciendo en un hospital, quienes están postrados en una cama, por la salud de ellos también. Y por esa intención que está en lo profundo de nuestro corazón, de todos los que nos escuchan, de todos los que nos ven. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, momento oportuno, para que reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos, Dios Todopoderoso, no permitas que seamos perturbados por ningún peligro. Tú que nos has afianzado sobre la roca de la fe apostólica, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchamos con mucha atención la palabra de Dios. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pedro Queridos hermanos, a los presbíteros en esa comunidad, yo, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto. Sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Palabra de Dios El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa para mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. 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 hasta mí. Háblame, Señor, enamórame de ti. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe y preguntaba a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Hoy cuando la iglesia celebra la fiesta de la cátedra de San Pedro, nos hemos encomendado a las intenciones del Papa, nos hemos encomendado también para pedirle a Dios que bendiga su ministerio, su ministerio petrino, que siga guiando con generosidad, con entrega, el rebaño que Dios le ha encomendado, la iglesia universal. Y hoy, la primera lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, encontramos la figura del sacerdote. Dirigiéndose, Pedro, a una comunidad específica, vemos cómo exhorta a los presbíteros, instruye a los presbíteros. Y es importante reconocer la figura del sacerdote. ¿Qué es para nosotros el sacerdote? ¿Quién es? Ciertamente es un elegido de Dios. Ciertamente es un llamado y escogido por Dios para ofrecer sacrificios por el pueblo, para ofrecer sacrificios por la humanidad. Pero también, ¿quién es otro Cristo acá en la tierra? Que es testigo también de los sufrimientos de Cristo y testigo de la resurrección. Esta carta, cuando se dirige Pedro a los pastores del rebaño de Dios, dice gobernándolo, no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, con generosidad, con entrega, con disposición. Instruir, enseñar, acompañar, es el papel del sacerdote. ¿Quién es otro Cristo? ¿Quién es testigo de los sufrimientos de Cristo? ¿Quién es testigo de la resurrección del Señor? Y es de allí también la imagen del pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verde praderas me hace reposar, me conduces a fuentes tranquilas y nada temo. El pastor de una comunidad, el sacerdote, quien guía, quien acompaña, quien enseña, quien instruye, quien corrige, quien se da con generosidad a la comunidad que Dios le ha encomendado, ese es el buen pastor, Jesús, el modelo por excelencia. Jesús, quien es el buen pastor. Jesús, quien sostiene nuestras vidas. Jesús, quien nos levanta de las caídas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y en el evangelio de hoy, Mateo, en las palabras de Jesús, ¿y quién dice la gente que soy yo? Algunos decían que era Juan el Bautista, otros que Elías, otro que alguno de los profetas. Pero es importante destacar la pregunta que le hace a sus discípulos. Y ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y encontramos la figura de Pedro. Pedro, a quien Dios le dio las llaves del reino, a quien Dios le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro toma la palabra. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y ahora nosotros nos podemos hacer esta pregunta, ¿y quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Será el Mesías, el Salvador, quien ha entregado la vida por nosotros? ¿Será Jesús el dueño de nuestras vidas? ¿Será Jesús todo en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro quehacer diario? ¿Será Jesús el Hijo de Dios vivo para nosotros? Pidamos a Dios que nos acompañe, pidamos a Dios que nos bendiga, que nos guíe cada día y que cada día también nosotros podamos ser testigos de los sufrimientos de Cristo y testigos también de su resurrección. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Presentamos a Dios por intercesión de todos los santos, por intercesión de San Pedro, todas nuestras súplicas. Pedimos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por todos los pastores de la Iglesia, para que cada día podamos enseñar, instruir, acompañar, guiar con entrega y generosidad al rebaño guiado, que ciertamente es por el Espíritu Santo, pero ese rebaño que se nos ha encomendado, roguemos al Señor. Pedimos por la salud de todas las personas quienes están enfermas, por la pronta recuperación de nuestro obispo Mario Moronta, por la salud del Padre Esteban Galvis, por la salud del Padre Joel Javier Escalante, por todos los que están postrados en una cama, por todos aquellos que están padeciendo esta enfermedad del COVID, para que tu Señor sea su consuelo, su fortaleza, roguemos al Señor. Pedimos también por todos los encargados de la salud, los que tienen esa gran responsabilidad, los médicos, los enfermeros, el personal sanitario, para que tu Señor cada día les dé esa fortaleza, les dé esa fuerza necesaria para seguir trabajando, para seguir luchando y atendiendo a tantos enfermos, roguemos al Señor. Pedimos por el eterno descanso de todos nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, de manera particular los que hemos encomendado al inicio de esta celebración, para que tu Señor les conceda el descanso eterno, roguemos al Señor. Pedimos también por todas nuestras intenciones, todas nuestras necesidades, por las intenciones de todas las personas que nos ven, que nos escuchan, que nos siguen, por esa intención que está en lo profundo de nuestro corazón, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, estas peticiones que colocamos en tus manos, atiende y acoge a aquellas que han quedado en los más profundos de nuestros corazones y que sólo tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo ante ti Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo ante ti Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego todo lo que soy y todo lo que sueño A ti Señor Jesús A ti Señor Jesús Te entrego Oren hermanos para que este sacrificio Mío y ustedes Sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien el de toda su santa iglesia Acepta Señor las oraciones y ofrendas de tu iglesia Para que bajo el pastoreo de San Pedro De quien recibe la integridad de su fe Pueda llegar a la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso Pastor eterno Porque no abandonas nunca a tu rebaño Sino que por medio de los santos apóstoles Lo proteges y conservas Y quieres que tengas siempre por guía La palabra de aquellos mismos pastores A quienes tu hijo dio la misión De anunciar el evangelio Por eso con los ángeles y arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de su gloria Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Padre misericordioso Te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor Señor, que aceptes y bendigas Estos dones Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos Ante todo por tu Iglesia santa y católica Para que le concedas la paz La protejas La congregues en la unidad Y la gobiernes en el mundo entero Con tu servidor El Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Su Obispo Auxiliar Juan Alberto Y todos los Obispos que fieles a la verdad Promueven la fe católica y apostólica Acuérdate Señor de tus hijos Y de todos los aquí reunidos Cuya fe y entrega bien conoces Por ellos y todos los suyos Por el perdón de sus pecados Y la salvación que esperan Te ofrecemos Y ellos mismos te ofrecen Este sacrificio de alabanza A ti eterno Dios Vivo y verdadero Reunidos en comunión Con toda la Iglesia Veneramos la memoria Ante todo de la gloriosa Siempre Virgen María Madre de Jesucristo Nuestro Dios y Señor La de su esposo San José La de los santos apóstoles Y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás Santiago Felipe Bartolomé Mateo Simón y Tadeo Lino Cleto Clemente Sisto Cornelio Cipriano Lorenzo Crisógono Juan y Pablo Cosme y Damián Y la de todos los santos Por sus méritos y oraciones Concédenos en todo tu protección Acepta Señor en tu bondad Esta ofrenda de tus siervos Y de toda tu familia santa Ordena en tu paz Nuestros días Líbranos de la condenación eterna Y cuéntanos entre tus elegidos Bendice y santifica oh Padre Esta ofrenda Haciéndola perfecta Espiritual y digna de ti De manera que sea para nosotros Cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor El cual La víspera de su pasión Tomó pan En sus santas y venerables manos Y elevando los ojos al cielo Hacia ti Padre Suyo Todopoderoso Dando gracias te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó este cáliz glorioso En sus santas y venerables manos Dando gracias te bendijo Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos a tu muerte Amamos a tu resurrección Ven en el Señor Por eso Padre Nosotros tus siervos Y todo tu pueblo santo Al celebrar Este memorial de la muerte gloriosa De Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor De su santa resurrección Del lugar de los muertos Y de su admirable ascensión Y la cura de tu sumo sacerdote Melquiseded Te pedimos humildemente Dios Todopoderoso Que esta ofrenda Sea llevada a tu presencia Hasta el altar del cielo Por manos de tu ángel Para que cuando recibimos El cuerpo y la sangre De tu Hijo Al participar aquí De este altar Seamos colmados De gracia Y bendición Acuérdate también Señor De tus hijos Ernestina Candio Ismael María del Rosario Jesús Élice Gerardo Que nos han precedido Con el signo de la fe Y duermen ya El sueño de la paz A ellos Señor Y a cuantos descansan En Cristo Concédeles el lugar Del consuelo De la luz Y de la paz Y a nosotros Pecadores Siervos tuyos Que confiamos En tu infinita misericordia Admítenos en la asamblea De los santos apóstoles Y mártires Juan el Bautista Esteban Matías Y Bernabé Ignacio Alejandro Marcelino Y Pedro Felicidad Y perpetua Águeda Lucía Inés Cecilia Anastasia Y de todos los santos Y acéptanos en su compañía No por nuestros méritos Sino conforme a tu bondad Por Cristo Señor nuestro Por quien sigues creando Todos los bienes Los santificas Los llenas de vida Los bendices Y los repartes Entre nosotros Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre Con todos ustedes Y con respeto Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad Nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Tú que quitas El pecado El pecado El pecado Danos 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 La paz Danos Este es El Cordero de Dios quien quita, quien borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. Gracias. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. Porque tu cuerpo vivo, Cristo, estoy a punto de adquirirlo. No, no, no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. Pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oremos. Señor Dios nuestro, que al celebrar la festividad de la Cátedra de San Pedro, nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de Cristo, a que este misterio de redención sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos colocamos también bajo la intercesión de la Virgen María, Madre de Dios, Madre Nuestra, pidiendo por la salud de todos los que están enfermos y orando también, por el Papa Francisco hoy en su día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. A dar testimonio con nuestras vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus pasos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, Madre, Madre.